Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Espierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Un agradecimiento. Capítulo 38 A la misma hora en la que Iván despertaba sobresaltado de su pesadilla, Peter se encaramaba a una de las torres de iluminación situadas entre las pistas, a unos 200 metros de los edificios principales. Llevaba puesto un impermeable de color oscuro y suficiente ropa de abrigo como para pasar el día entero sin acusar frío. Además, llevaba un termo de té caliente y escondida en los calcetines una cajetilla de tabaco. Naturalmente, no había nadie en el campamento que le prohibiera fumar, pero aquella era una vieja costumbre que le resultaba muy difícil de abandonar. No le importaba demasiado aquel trabajo. Le apetecía pasar ratos a solas y aquellas guardias aburridas era una excelente oportunidad para hacerlo. El fusil... No le gustaba mucho. Tan pronto se instaló, lo dejó apoyado contra una esquina. Tampoco era demasiado bueno con él. Aunque, dada su edad, su pulso resultaba ser bastante mejor que el de muchos de los jóvenes. Le resultaba escuchar a Dozer diciéndole que, si hubiera tenido 20 años menos, se lo habrían llevado con ellos a sus incursiones. Eso le hacía sentirse útil. Sacó un cigarro y lo encendió, dando tres pequeñas y presurosas caladas. Era un ritual que amaba profundamente. El primer cigarrillo del día. Le hacía toser, claro que sí, pero le llenaba de una sensación de relajación tan reconfortante que ya no podía prescindir de ella. Expiró una buena bocanada de humo. Va por ustedes, cabrones. Dijo, mirando las filas de muertos vivientes de repente. Se quedó mirándolos como si algo estuviera fuera de lugar. No había... Sí, eso era. No había demasiados esa mañana. Era como asistir a la maldita carrera urbana anual. Se agolpaban contra las vallas, formando una taberba informe que se movía como un par picado en un día de viento. Dios, dijo inquieto. Se agiró sobre sí mismo siguiendo las filas de muertos. Y entonces, dejó caer el cigarrillo que había quedado prendido al lado inferior. Se apagó casi inmediatamente al contacto con la madera húmeda del suelo. Eran los zombies. Estaban entrando en el complejo. ¿Pero cómo había ocurrido? Había pasado por ahí y no hacía ni tres minutos. Eran apenas una docena. Pero sus números se multiplicaban en claras progresiones geométricas a medida que cruzaban las puertas del acceso. Ni siquiera recordaba haber visto esas puertas abiertas desde que allí siempre usaban las alcantarillas para desplazarse. Peter consideró sus opciones. Pensó en bajar, pero para cuando llegara allí, los muertos ya habrían llegado a la puerta principal. Ya eran un número más que considerable invadiendo el recinto y propagándose como un fuego sobre un montón de heno. Entonces, cogió el fusil, con el estómago contraído y duro como una tabla de cocina, y se apostó sobre la barandilla. Disparó tres veces consecutivas, confiando que el sonido de los disparos alertara a los demás. Pero entonces, se recordó a sí mismo que además del fuerte aguacero tenía el viento de frente, y lo más probable es que apenas escuchara nada dentro del edificio. Entonces, impulsado por la necesidad imperiosa de reaccionar de un modo u otro, apuntó a los zombies. Caminaban deprisa, más rápido de lo habitual, pero intentaría abatir a los que se encontraran más cerca de la puerta, para darles el mayor tiempo posible a los de adentro. El primer disparo le arrancó a uno la oreja de cuajo. Trozos de minutos de carne salieron despedidos en todas direcciones, pero eso no pareció detenerlo. El segundo levantó un buen pedazo de carne de la zona de la espalda. El desgarro quedó colgado como un filete a medio cortar, y el tercer disparo le pesó demasiado por encima, y se estrelló contra la pared. Enfurecido consigo mismo, Peter abrió sus piernas un poco más para asegurarse más estabilidad. Cogió el rifle con más firmeza y miró de nuevo por la medilla. No la habían entrenado para corregir la trayectoria teniendo en cuenta factores como la lluvia o el viento, y de hecho, tampoco había tenido oportunidad de practicar demasiado. Pero aseguró a sí mismo que iba a batir a aquel hijo de puta. Hizo un cuarto disparo, y esta vez le impactó. Y este mismo lo hizo volar la tapa de la cesera, desparramando su contenido en una nube espeluznante. El zombie se desplomó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Eso le hizo sentirse un poco mejor. Apuntó a otro, y esta vez solo necesitó dos disparos. Otra vez quedó su cuerpo tendido sobre el suelo totalmente inmóvil. Levantó la vista, y vio que los muertos estaban llegando ya a la puerta de entrada. Hizo tres disparos más, pero los falló todos, presa del nerviosismo. Por fin, cuando creía que estaba todo perdido, vio a alguien encerrado en la puerta de cristal en el último momento. —¡Sí! —se oyó decir, embriagado con un renovado entusiasmo. Intentó disparar contra los zombies que se acercaban, pero no consiguió abatirlos. Dejó un desgarro importante en el pecho de uno de los muertos, el cual se tambaleó unos cuantos pasos hacia atrás. Pero recuperó el equilibrio y continuó avanzando. Entonces, mientras paseaba la mirilla intentando volver a calcular el tiro, uno de los cristales situados tras dos aspectos estalló inesperadamente, viniéndose abajo en mil pedazos. Levantó la cabeza para ver mejor qué ocurría. Peter no vio cómo el padre Isidro había disparado contra el cristal, ni escuchó el disparo desde su posición. Para él, la forma vestida de negro que se hallaba frente a la vidriera no era diferente del resto de los muertos, pero los vio precipitarse casi a la carrera contra la entrada, y con eso tuvo suficiente. Volvió a mirar por la mirilla y a concentrarse en los blancos que ofrecían más posibilidades de impacto. En los siguientes minutos, abatió al menos a diez, disparando repentinamente mientras el sonido de los truenos minaba a su confianza. Los muertos seguían entrando, imparables como una cadencia continua, y cada vez que uno cruzaba el marco de las ventanales, su esperanza de que estuviera resistiendo ahí dentro empezaba a mermar. Disparaba al azar a unos y a otros y todo lo que acababa delante de su mirilla. Cuando se quiso dar cuenta, había acabado ya con el segundo cargador, y solo le quedaba un tercero. Entonces, se incorporó exhausto, y miró hacia abajo. Los muertos se habían extendido por la práctica total de las pistas deportivas. Estaban por todas partes, a su alrededor rodeando el edificio principal y entrando en él, a través de todos los ventanales ahora ya destrozados sin excepción. Peter se sintió derrotado. No había salido nadie del edificio, ni una sola persona, no quería pensar en lo que eso significaba. No quería imaginarse la carnicería horrible que podría estar sucediendo allá adentro. Apretó los puños y aulló. Un grito desgarrador que emanaba a la desesperación que lo asediaba. Les gritó a los zombies allá abajo y gritó a los cielos turbulentos, con la cara roja y las venas de la frente henchidas. Por fin, sin darse tiempo a pensar en lo que hacía, agarró el fusil, se tapó la cabeza con el chubasquero, y empezó a bajar de la torre con decisión. Los espectros no repararon en él hasta que estuvo ya sobre el suelo enlosado. Pero Peter corrió tanto como fue capaz y pasó con facilidad por entre las filas de cadáveres. Cuando había avanzado apenas unos metros, empezó a escuchar los disparos. El sonido de las ráfagas continuadas le inundó de una súbita alegría. Estaban luchando. El resplandor de los rifles iluminaba el interior de la recepción. Cuando estuvo más cerca, el número de espectros a su alrededor era mucho mayor. Sin embargo, el sonido de los disparos les atraía como una bombilla atraía a las polillas en la mitad de la noche. Todos miraban hacia allí y al rellero incesante de espectros que entraban en el recinto, caminaban formando una columna gruesa que se dirigía hacia el edificio. Se detuvo girando sobre sí mismo para cubrir todos los ángulos, estudiando las reacciones de los zombies que estaban apenas a tres metros a su alrededor. Ninguno de ellos parecía tener interés en la figura encapuchada que era él. El sonido de los disparos era simplemente demasiado fuerte. Acaparaba toda su atención, como una llamada imperiosa que tenía que atender. Contuvo la respiración mientras su mente barajaba sus opciones, y el cielo desgranaba un torrente de lluvia fría sobre su cabeza. En el interior, Susana era atendida en la medida de las posibilidades que les brindaban las circunstancias, mientras José, Urigan y otros cuantos valientes abatían a los espectros apostados a ambos lados de la improvisada barricada. Susana recibió un vendaje comprensivo en la zona de la clavícula, gracias a un pequeño botiquín de primeros auxilios que habían localizado en las plantas superiores. Habían limpiado la zona lo mejor que habían podido, y el vendaje estaba funcionando bien. Aunque las primeras capas se tiñeron de sangre rápidamente, una mujer llamada Ángela mencionó algo de puntos de presión en las arterias principales para impedir el exceso de riego por la zona, y se dedicaba a ello con manos aparentemente expertas. ¡Cargador! Grita bajo José de cuanto en tanto. Pero ya no se detenía ni siquiera para municionar. Alguien le pasaba un nuevo rifle completamente preparado y continuaba descargando. Su café ya estaba empapado como si acabara de salir de la ducha. Grandes manchas oscuras perfilaban sus axilas y la espalda. Entre tanto, Moses y Aranda se quedaban concentrados con ojos atentos buscando al sacerdote entre los atacantes. Juan sabía que era importante conseguirlo vivo, pero no iba a arriesgar a nadie más del equipo, bajo ninguna circunstancia. Sostenía la pequeña pistola con ambas manos preparada para vaciar el cargador directamente entre sus ojos tan pronto lo tuviera delante. Y sin más, Moses gritó. ¡Allí! Y Aranda se volvió para verlo de pie sobre una pila de cuerpos abatidos, con el brazo estirado señalando algún punto del fondo de la sala. ¡Pásame larva! pidió Moses, sin dejar de mirar. Entonces, un pequeño trozo de pared situado detrás de Moses del tamaño de una pelota de golf, saltó por los aires. —¡Jesús, le está disparando! —pensó Aranda. Pero Moses permaneció impasible sin apartar la mirada, con un dedo acusador extendido y la otra mano demandando el arma. Aranda le lanzó la pistola, y Moses la cogió sin mirarla. Se la llevó al frente, la sujetó con ambas manos e hizo tres disparos rápidos. Juan miró al frente intentando discernir algo entre los rostros abominables de los espectros que seguían intentando llegar hasta ellos. Por fin, vio a una figura correr en dirección al exterior. Vestía de negro y sus cabellos blancos subían y bajaban al unisono, como una alga podrida bajo el sol. Era la primera vez que tenía contacto visual directo con él. Irrepentinamente, sintió una inusitada sensación de repulsa que le recorrió como un escalofrío. —¡Se escapa! —gritó Aranda. Moses siguió su trayectoria manteniendo la pistola en ángulo directo, y apretó el gatillo un par de veces más. Uno de los disparos lo acertó a un espectro que se puso en medio, hundiéndole el hueso entre los ojos y revelando una mucosidad negruzca y reseca. La segunda bala se perdió sin alcanzar ningún objetivo. El padre Isidro cruzó a través del antanal roto, pasando entre los espectros que pugnaban por entrar y salió al exterior. Moses gritó con los músculos del cuello hinchados como cables que fueran a romperse. Parecía a punto de saltar para salir en su persecución, pero Aranda sabía que eso continuaría en un suicidio garantizado. Así que se acercó a él, temiéndolo peor. Pero Moses no saltó, devolvió la pistola a Juan y avanzó por detrás de los tiradores, en dirección al almacén. Capítulo 39 En el exterior, Peter se debatía intentando decidir cómo podía llevar a cabo alguna acción que representara una diferencia en la contienda. Estaba sumido en esos pensamientos cuando de pronto vio una figura saliendo del edificio, pasando entre los muertos vivientes con ojos desfavoridos. Animales. Era increíblemente delgado, como un resultado de un rostro en el cual tenía un aspecto cadavérico, pálido y anguloso, con grandes dientes perfectos a su mano en su boca entreabierta. A la altura de la garganta la asomaba a un alza a cuellos manchado de sangre. Entonces, se sobresaltó. Era él. El cura que habían estado buscando e intentado capturar. Se quedó petrificado e intentado decidir qué hacer a continuación. Tuvo el irrefrenable deseo de encañonarlo y desparramar el contenido de su enfermiza cabeza por la pared. Pero sabía que existía la posibilidad de que fallara. ¿Y entonces qué? El cura llevaba una pistona en la mano. ¿Y si él no era tan mal tirador? Estaba entregado a esos pensamientos cuando el sacerdote giró bruscamente a la izquierda y comenzó a correr, pegado a la pared. Peter lo vio alejarse unos metros y se lanzó en su persecución buscando su oportunidad. El cura continuó su avance sin detenerse ni mirar atrás. Había zombies también por allí y estos empezaron a preocupar a Peter. Peter estaban alejados de la zona de los disparos y el ruido de estos no les atraían tanto. Algunas miradas vacías empezaban a fijarse en él, como intentando comprender si la figura en que puchada era uno de ellos o no. Por fin, tras recorrer un buen derecho, el padre Isidro encontró una puerta de cristal rota y se metió por ella, con la pistola por delante. Peter se sobresaltó. Era la enfermería y sabía demasiado bien que, al menos, tenía que ver allí tres personas. Tozer, Jaime y algún encargado de vigilar que estaban atendidos. Entonces, aceleró el paso. En recepción, un asfixiante sentimiento de impotencia se apoderaba de Moses. El odiado sacerdote había escapado impune y, mientras tanto, ellos apenas habían conseguido avanzar hacia la puerta. José le preocupaba también. Estaba lívido, sudaba copiosamente y pestañaba sin tregua. Sobrellevando el agotamiento que soportaban con estoicismo, algunos de los que esperaban en las escaleras o los ya rellenados superiores habían bajado más colchones y hasta puertas que habían arrancado de sus goznes. Gracias a ellos, el grupo se mantenía con cierta coherencia. Moses se acercó a Aranda, quien había cogido un fusil y estaba haciendo lo posible por frenar los ataques de los zombies. Tuvo que golpearse varias veces en el hombro para atraer su atención. —¡Tienes que organizarlos, Juan! —¿Qué? —preguntó este, haciendo un gesto de no entender. Se acercó más a su oreja. —¡Tienes que organizar a los hombres, Juan! —¡No aguantaremos mucho más! ¡Hay que avanzar! Juan miró alrededor. Vio crasas asustadas, vio manos temblorosas, vio disparos que daban en el techo o se perdían en el aire impregnando el sudor dulzón de la putrefacción. Vio ojos que visqueaban tras una máscara de terror contenida, y vio que efectivamente era cuestión de tiempo para que los espectros acabaran mordiendo a alguien, y luego a alguien más. Y si esos dos resultaban ser José o Urigan, que Dios se piedara de sus almas. Aranda sintió. Le pasó el fusil con gesto marcial, contundente, y se fue hacia atrás, para hablar con unos y con otros. Se acercaba a sus oídos y les hablaba. Ahora señalando al exterior. Ahora, cerrando el puño. Cuando terminaba, una pequeña chispa de esperanza parecía empezar a brillar en los ojos de los que lo escuchaban. Mientras Aranda trazaba planes de reconquista, Peter se enfrentaba prudentemente a la boca oscura que era la entrada de la enfermería. La oficina estaba vacía. Si ven los cristales de la puerta ya estaban rotos antes de que el sacerdote la acusara, se dijo que era de suponer que podía haber al menos algunos zombies ahí dentro. Miró hacia atrás y vio que algunos de los espectros le estaban mirando y empezaban a dar pasos dubitativos hacia él. Así que se deslizó al interior para apartarse de su línea de visión. Quedó apoyado contra la pared, enterrado en las sombras de la esquina. Intentó concentrarse en el silencio que parecía dominar la enfermería. Buscaba algún ruido que le ayudara a descubrir qué estaba pasando. Rogaba a Dios que aún hubiera tiempo, que Dozer y los demás siguieran vivos, y se obligó a dar pasos silenciosos hacia las habitaciones del fondo, con el rifle preparado. Los zombies eran una cosa y un tipo armado con una pistola a otra, pero el hecho de que pudieran encontrarse con ambos le inquietaba a sobremanera. No se atrevió a llamarlos desde donde estaba por si alertaba a alguno de estos últimos. Llegó hasta el corredor sumido por penumbras intentando tranquilizar su propia respiración, que se le antojaba para tose y descontrolada. La puerta de la izquierda estaba abierta y los corredores que se alejaban hacia el fondo y el despacho del Dr. Rodríguez, vacíos y oscuros. Por lo menos hasta donde se podía ver, Peter probó el interruptor de la luz que tenía a mano, pero no funcionó. Se asomó a la habitación con infinito cuidado, como el que abre una cesta esperando encontrar dentro una serpiente venenosa. Primero vio las camas desechas pero vacías. Y solo entonces reparó en una forma de aspecto humanoide que permanecía inmóvil cerca de la pared del fondo. Sus ojos blancuzcos que se resaltaban en medio de las penumbras se mantenían fijos en el techo. Se escondió rápidamente tras el marco de la puerta. —Bien —dijo, intentando mantener la serenidad. —¡Ahí está! Se daba perfecta cuenta de que no iba a poder cruzar hasta el otro lado sin llamar la atención del zombie. Así que levantó el fusil con cuidado de no hacer ruido y empezó a asomarlo por el marco. Cuando casi lo tuvo a tiro, un ruido atronador y violento descarró el silencio que le rodeaba. El marco de la puerta, escasos centímetros de su cabeza, estalló como un grano de maíz en un microondas. El zombie que estaba en la habitación dejó escapar un ruido ronco y abominable. Peter se acachó instintivamente. Le estaban disparando. Giró la cabeza siguiendo la fuente del sonido y lo vio, con ojos blancos y grandes como huevos taladrándole la mirada. Era el maldito sacerdote. Peter se lanzó al interior de la habitación en un desesperado intento de salir de su línea de tiro. Cañó encima de la cama, donde intentó darse la vuelta como pudo. No fue demasiado rápido. No obstante, ya el muerto viviente se lanzó sobre él, como un perro que no ha comido en una semana, con los dientes grandes y horribles asomando en su boca congelada en un grito eterno. Peter le detuvo lanzando su mano hacia la cabeza mientras sujetaba su muñeca con la otra. El fusil se deslizó a un lado y quedó bajo su espalda, fuera de todo alcance. El padre Isidro apareció en el umbral. Su sonrisa perfecta destacaba contra sus acciones oscurecidas por la falta de luz. Le apuntaba con el cañón de su pistola. —¡Dios! ¡Oh, Dios! La mente de Peter era un vorágine de pensamientos contradictorios mientras luchaba por impedir que el zombie se le acercara. Buscaba su carne con una vehemencia animal. —¡Este! —dijo el padre Isidro, moviendo el cañón de su pistola hacia arriba y abajo. —¡Es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna! ¡Que será derramada por ustedes y por todos los hombres! ¡Para el perdón de los pecados! —¡No! —chilló Peter adivinando su próximo movimiento. En el último momento dejó que el zombie se inclinara sobre él. Y el disparo le impactó directamente en la parte superior de la espalda cerca de la nuca. Pero el muerto viviente parecía no notar nada. El sacerdote dio unos pasos para buscar un mejor ángulo. Sin dejar de apuntarle, Peter luchaba con todas sus fuerzas, empujando su cabeza ya con ambas manos. El contacto con la piel era blando y pomoso. Entonces, el padre Isidro soltó un chillido agudo y cayó al suelo, dejando caer el arma. Mientras pugnaba con el zombie, sintiéndose como un escarabajo que intentaba darse la vuelta sin éxito, Peter intentaba mirar hacia abajo para ver qué había ocurrido. Hasta sus oídos llegaban ruidos confusos que no podía identificar. —¡Lo tengo! —dijo una voz debajo de la cama. Entonces, alguien tiró del zombie hacia atrás alejándolo de él. Peter pestañó varias veces jadeante intentando comprender. Él era el Dr. Rodriguez, que había cogido al espectro por el cuello usando ambos brazos, y lo mantenía alejado de su cuerpo. El muerto se debatía con violencia, sacudiendo ambos brazos. —¿Qué? —musitó Peter sin comprender. —¡Suéltame, perro hijo de Satanás! —bramó el sacerdote detrás suya. Peter se giró asomándose por el borde de la cama. Allí estaba Dozer. Tenía al párroco debajo de su cuerpo y lo dejaba con los brazos y sus manos grandes y fuertes. —¡Ayúdame con este! —pidió entonces al doctor. —¿Pero qué carajo? —decía Peter, aún sin comprender. Su mente intentaba encajar las piezas del rompecabezas que se le había presentado cuando Carmen asomó por el otro extremo de la cama y por fin entendió. —¡Mierda! —exclamó. Tomó el fusil y se puso frente al doctor. —¡De acuerdo! ¡Lánzalo allí! El doctor empujó al zombie contra el fondo de la sala, y Peter le disparó antes de que pudiera incluso volverse. El impacto fue impecable. Su cabeza se redujo a un muñón anguloso y quedó tendido de espaldas en el suelo. En unos minutos tuvieron al párroco atado de pies y manos y descansaban todos los que la experiencia sufrida. Habían vuelto a subir a Jaime encima de la cama. Pero Dozer había preferido quedarse de pie, apoyado contra el colchón. Aseguraba que sentía menos presión en el pecho. Mientras tanto, Peter, que había sido informado de los dos espectros que se habían perdido por el corredor hacía ya un rato, se mantenía alerta vigilando el umbral con el fusil en la mano. —Perdona que no te ayudáramos antes, Pi —dijo Dozer. —Es que no sabíamos qué pasaba. —Sí, no hay problema —respondió Peter sonriendo. —Si no hubieran estado ahí abajo, ese cabrón me habría hecho un agujero nuevo. —Joder que sí. El párroco les miraba sin decir palabra. Carmen, que había estado estudiándolo en todo momento, tenía la piel de gallina. Había algo en su semblante sereno y sus ojos perversos que la olía francamente mal. El padre Isidro la miró. En sus pupilas bailaban los huevos bautos de la locura. Capítulo 40 Los héroes de la jornada de aquel asiago y lluviosos días resultaron ser dos chicos jóvenes que habían llevado sus vidas de una forma bastante anónima dentro de la comunidad. Hacían sus tareas, pero por lo general preferían pasar su tiempo aislados, bien paseando por las pistas o recluidos en sus habitaciones. Mientras todos duchaban en recepción intentando expulsar a los zombies del edificio, ellos se preguntaron qué pasaría si el grupo de combate caía. Estarían atrapados como ratones en su madriguera. Aunque se encerraran tras alguna de las puertas, serían solo cuestión de tiempo para que acabaran venciendo ante los impites de los muertos vivientes. Buscando una ruta de escape alternativa, los chicos consiguieron encaramarse al alfeizar de la ventana. Desde allí, se sirvieron de una gruesa cañería para subir hasta el pequeño tejado de dos aguas. Hubo más de un momento de tensión porque la lluvia caía abundante y hacía que las superficies fueran rasbradizas y peligrosas. Pero pronto se encontraron arriba, enfrentados a una espectacular vista de las instalaciones tristemente invadidas por los caminantes. Desde allí había varias rutas que tomar. Primero pensaron que podría saltar de un módulo a otro hasta llegar al edificio de la enfermería. Habían hecho ciertas migas con Jaime. Desde luego sabían que Tozer estaba también allí, recuperándose de su costilla rota. Podrían al menos saber si estaban bien y a salvo. Pero entonces, el más joven de los dos asomado por el borde de la cornisa divisó la interminable fila de espectros que entraban por las puertas del carranque y describió una hilera hacia la recepción. Era como una columna de hormigas que se agitaban afanosas y tercas en conseguir su objetivo. —Tengo una idea —dijo el chico a su amigo. En sus ojos brillaba la chispa de la genialidad. Cuando escuchó el plan, su amigo asintió con rapidez y contundencia. Volvieron sobre sus pasos y volvieron a entrar en el edificio a través de la ventana. Para entonces ya estaban completamente empapados. Fueron derechos a la pequeña piscina ubicada al principio del pasillo distribuidor, donde habían acumulado gran variedad de productos como bolsas de patatas y frutos secos, pero también una buena cantidad de botellas de alcohol, sobre todo... —Whisky. No bebían mucho. Sobre todo porque cada uno tenía responsabilidades que atender cada día y había que mantenerse sobrio y útil, pero de vez en cuando se permitían alguna pequeña reunión social y entonces... El whisky era muy bien aplaudido. La idea, por supuesto, era fabricar un cóctel molotov, utilizando el whisky como habían visto hacer en innumerables películas. La prueba que hicieron utilizando una vieja camiseta como mecha, sin embargo, no funcionó en absoluto. El whisky se evaporaba rápidamente y el invento acababa resultando más una molestia temporal que otra cosa. Decepcionados, se dejaron caer en el suelo. —En la mitad oscura funcionaba —dijo el más joven. —Pues ya ves que no. —Además está la lluvia —dijo el otro. —Necesitamos otra cosa. Buscaron por la habitación excitados por el sonido constante de los disparos que les llegaban desde abajo. Algunas de las mujeres seguían deambulando por los pasillos abrazados unas a otras. No se atrevían a bajar, porque la escalera era una alfombra salvaje de cuerpos abatidos y apilados en escalofriantes montañas. Por fin, uno de los chicos encontró lo que buscaba. Olvidados en un rincón habían algunos botes de disolvente de tamaño industrial. Un gráfico naranja surcado por bordes amarillos adornaba todos los botes con una señal escrita en grandes caracteres de imprenta. Altamente inflamable. Probaron a verter un poco de la misma esquina donde habían hecho la prueba con el whisky. Y el líquido. Pese a ser poco, se mantuvo en llamas durante más de medio minuto. Burbujiente como un lago de lava. Satisfechos, vaciaron las grandes botellas de whisky y montaron sus pequeñas bombas. Diez de ellas estuvieron pronto dispuestas en una pequeña caja de cartón rígido provista de tapadera. Subirlas al tejado fue, sin embargo, una extraordinaria prueba de habilidad y fuerza en sí misma. Cada botella de whisky pesaba unos cuatro kilos y medio. Así que el total ascendía a cuarenta y cinco kilos de peso. Pero finalmente, se encontraron de nuevo encaramados al tejado de dos aguas. Adiantes, con los brazos cansados y las gotas de lluvia resbalando de sus cabellos húmedos. Muy poco después se encontraban a menos de diez metros de la entrada principal, por donde los caminantes se infiltraban en el campamento como hinchas de algún grupo musical el día álgido del concierto estrella de la temporada. Con fuerza, ¿no? Dijo el más joven prendiendo la primera mecha. Habiendo abierto la caja para evitar que la lluvia mojara los trozos de tela que iban a servir de mecha, el chico tomó la botella, la sopesó en una mano unos breves segundos y la lanzó contra la puerta. La botella evolucionó por el aire, describiendo una órbita elíptica e impactó justo donde la querían. Cayó entre los zombies que cruzaban bajo la verja de hierro y se inflamó con un ruido apuloso crepitante. Los espectros que fueron alcanzados se convirtieron en teas humanas, bolas de fuego que rápidamente perdieron el sentido de la orientación y quedaron inmóviles, impidiendo el paso a los que iban detrás. Corpúsculos incendiados caían de la masa incandescente que eran sus cuerpos. El suelo era un infierno llameante cuyas lenguas de fuego lamió las ropas de los zombies que pasaban alrededor. Los chicos se huyeron de contentos, sorprendidos por el inesperado éxito de su plan. Daban saltos sobre sus pies y levantaban los brazos. Enchido su euforia. Cogieron un par de botellas más y las lanzaron contra la puerta. De nuevo los lanzamientos se produjeron con un acierto enorme, y la entrada de la ciudad deportiva se convirtió en un fulguroso ornumbiante. Los espectros que habían ardido primero empezaban a caer al suelo, incapaces ya de mantenerse en pie. Su carne podrida envuelta en las ropas les eran propias. Ardían con una facilidad fascinante. Los que venían detrás se contagiaron con rapidez. Pese a la lluvia, bien era un espectro que se giraba con un brazo envuelto en llamas, o una lengua de fuego que se abría paso por el suelo a medida que el disolvente se extendía y prendía los bajos de los zombies aglomerados en la entrada. En cuestión de medio minuto, se había declarado una hoguera que proporcionaba considerables y bastantes bajas. Tiraron todavía tres botellas más, para asegurarse de que la lluvia no mermara el efecto del fuego. El líquido del disolvente se propagó codicioso. Un total de trece litros adicionales de disolvente en llamas desparronándose por la tercera acera prendieron en todo cuanto tocaron, bloqueando efectivamente la entrada del recinto, al menos, por un buen rato. Y mientras los chicos celebraban su iniciativa en el tejado, soltando lapidarias y elocuentes frases extraídas directamente de discursos de la industria del cine americano, quiso el señor en los cielos darle su respiro a un mayor. Porque de repente, dejó de llover. Y el fuego, redobló su intensidad. Capítulo 41 La contundente maniobra estratégica de los dos jóvenes tuvo inmediatas repercusiones en la recepción. Aguantando la respiración, todos fueron conscientes de que el número de atacantes estaba en mal en cuestión de segundos. Cuatro disparos más tarde, los tiradores se quedaron mirando, atónitos, a un único zombi traspasando el marco del ventanal roto. Cucha pierna completamente ennegrecida, humeaba débilmente. José apuntó entre los ojos y disparó. De repente, tras el eco minoso del disparo rebotando por los altos techos de la recepción, se produjo el silencio. Aún quedaban zombis vagando por el exterior, repartidos por toda la instalación. Muchos, de hecho. Pero parecían caminar erráticos y no habían reparado en ello. La hilera interminable había terminado. Lo habían conseguido. Todos al uní solo. Los supervivientes se lanzaron a una ovación de profundo júbilo que sabía Victoria. Un clamoroso estruendo donde todos se entregaban a dar gritos de entusiasmo, levantar los brazos en señal de triunfo y abrazarse unos a otros con los ojos anegados en lágrimas, pero con radientes sonrisas en sus rostros agradecidos. José soltó el fusil, dejándolo colgar, vampoleante de la cinta de cuero que lo mantenía sujeto al hombro. Echocó la cabeza hacia atrás y dejó que una sonrisa le floreciera en los labios. Extendió las manos hacia delante. Le dolían todos los huesos de la mano, el antebrazo y los hombros. Cada pequeño músculo gimoteaba suplicando una pausa. Incluso mantenerlos ligeramente levantados le provocaba un dolor vivo y persistente. —Oye, ¿estás bien, pecholobo? —le preguntó Uriyen acercándose a él. —No puedo disparar ni una bala más, amigo. —Te entiendo, no pasa nada. Creo que la tenemos controlado. Aranda llegó hasta ellos. Aunque la expresión de su rostro había perdido la gravedad de hace unos minutos, todavía una sombra cruzaba su mirada. —No podemos relajarnos. —¡La enfermería! —¡Doser y el doctor! —¡Dios! —exclamó Uriyen. —Ese cura está por aquí. —Él disparó a Susana. —De acuerdo —exclamó Uriyen, municionando el fusil mientras hablaba. —De acuerdo, de acuerdo. —¡Vamos! —¡Espera! —pide Aranda. —Entonces, levantó los brazos y pidió la atención del resto del grupo. —Atención, por favor. Esto no ha acabado, aunque estamos cerca. —Lo peor ha pasado, pero necesito dos grupos. Uno irá inmediatamente a la enfermería a ver cómo están nuestros amigos, y otro se encargará de abatir a todos los caminantes que tenemos en el recinto. Todos y cada uno de ellos. Hay que identificar también por dónde entraron y ver si está controlado. No queremos una segunda oleada como esta. Yo iré a la enfermería con Uriyen y Moses. Creo que será suficiente. —Sí, nosotros limpiremos el patio, Juan —dijo uno de los hombres. Había descubierto que no lo hacía mal del todo con el fusil, y por primera vez en muchísimos años, se sentía tan vivo que creía que el corazón iba a salirsele por la boca. —Bien, de acuerdo. Háganlo desde aquí hacia afuera. Nunca pierdan de vista la recepción. Recuerden que arriba hay mucha gente todavía, y tenemos a Susana que por el momento no puede moverse. Por lo menos alguien debe quedarse en la escalera. —Yo mismo —dijo otro de los tiradores. Por Dios que no le apetecía salir allá afuera, por mucho que dijeran que la situación estaba controlada. —Bien, ¡vamos ahora! Pero apenas salieron fuera, descubrieron el motivo que había impedido a los espectros seguir inundando el recinto. Un fenomenal incendio ardía en la puerta principal, levantando llamas fulgurantes que se erguían sobre la verja de hierro y oscurecían el tejado del cemento blanco. En el suelo se apilaban varios cuerpos cuyas formas negras se adivinaban en el rescoldo de las llamas. —¡Jesús! —dijo alguien. Sin embargo, no tardaron en concentrarse de nuevo en abatir a los espectros que vagaban por la pista. No se precipitaban, no se separaban, y no perdían de vista ni sus espaldas ni la entrada de la recepción. Después de la agotadora experiencia de las escaleras, se sentían triunfadores, invencibles. Y esa adrenalina especial y nueva que recorría sus venas hacía que funcionaran mejor como equipo y los disparos eran, en su mayoría, a ciertos plenos. Aranda, Urigin y Moses recorrieron la escalera a distancia que les separaba de la enfermería. Sorprendieron a un caminante en muy avanzado estado de descomposición cruzando la puerta rota de cristal. Aranda pensó fascinado que era como si le hubieran raspado todo el costado. Sus costillas estaban expuestas y un órgano hinchado e irreconocible asomaba como un tumor abyecto y violáceo. Urigin acabó con la espantosa visión de un preciso disparo. Saliendo a recibirles, encontraron a Peter. —Pi —dijo Urigin, sorprendido de verle. —Hola, amigos. ¿Cómo está la cosa? —preguntó. —Más o menos controlada, Pi. —¿Cómo llegaste aquí? —dijo Aranda, más que contento de verle. —Estaba de guardia en la torre —contestó un poco incómodo. —Pero todo sucedió tan rápido. Yo no vi. —En fin. Vine para acá cuando pude, justo a tiempo. Eso creo. —Iba a salir ahora. Escuchamos los disparos en el patio y... —Están disparando a los muertos que quedan por las pistas. —¿Y Jaime? ¿Y Dozer? —Bien. Estamos todos bien. —exclamó, extendiendo una palma. —Están ahí adentro. Todos respiraron con alivio, relajando al fin su postura tensa hasta ese momento. —Acabo de limpiar las habitaciones del fondo —continuó Peter. —Así que esto está controlado también. Hizo una pausa para mirar a Moses directamente a los ojos. —Y tenemos a tu cura, Moses. Tenemos a ese hijo de puta. En apenas tres horas, la situación dentro del campamento de Carranque se había normalizado. Las pistas deportivas fueron limpiadas y las verjas de la entrada habían sido temporalmente cerradas apilando muebles contra ellas, ya que los gosnes de las puertas habían acusado notablemente el fuego y no consiguieron hacerles girar. La barricada, no obstante, resistía notablemente bien. Susana había sido trasladada a la enfermería. El Dr. Rodríguez limpió de nuevo la herida e hizo un fantástico trabajo de sutura. El disparo había pasado limpiamente por debajo del hueco de la clavícula, sin mayores complicaciones. Así que pudieron hacerle incluso una transfusión gracias a que Susana compartía el mismo grupo sanguíneo que Dozer. Se quedó estable y adormilada. Los héroes del día fueron vitoriados y abrazados por todos cuantos se supo de su pequeña iniciativa. Estaban radiantes, aunque un poco incómodos por la tensión que habían generado. Andrea se acercó y les plantó un fenomenal beso en mitad de los labios. Lo que los turbó a sobremanera. De hecho, también besó a José, a Uriken y a un buen montón de tiradores. También comenzaron rápidamente las tareas de limpieza, que se prolongaron por el resto del día. Nadie quería aquella amalgama de cadáveres infectando el interior del edificio. La cantidad que había de ellos en la recepción y las escaleras era sobrecogedora. Y arrastrarlos fuera fue una dura prueba para todos los que intervinieron. Fue como mirar de cerca a la muerte. Una vez caídos, aquellos desdichados no parecían menos humanos que ellos mismos. Formaron grandes piras y utilizaron un poco de disolvente para asegurarse que ardían débilmente. Columnas de humo negro se elevaron aquella mañana bien alto en el cielo. La electricidad fue también restablecida con prontitud. Resultó que el sacerdote solo había sobotido el panel principal, así que fue suficiente con cambiar algunos cables y fusibles y conectar de nuevo. Fue también afortunado que hubiera material suficiente para llevar a cabo la reparación sin tener que salir por suministros, porque nadie tenía ya energías para ninguna incursión por las alcantarillas. El padre Isidro fue trasladado al pequeño despacho del doctor Rodríguez vigilado siempre por dos guardias armados, aunque en ningún momento dijo nada. Sobre decir que tenía pendiente una larga charla con él. En cuanto a las bajas sufridas, hubo todavía una más. Encontraron a Julián y a Pablo entre los cadáveres, ambos con un disparo a la cabeza. Interpretaron que había sido el sacerdote, pero lo cierto es que después de morir por sus respectivas heridas, habían abierto sus ojos de nuevo y se habían levantado confusos y con la mente nublada con un manto rojizo y primigenio. Los sonidos que llegaban a sus oídos estaban distorsionados, ahora apagados, ahora estrigantes. Los disparos de los fusiles eran como dolorosas punzadas en su radar mental, y las formas de los vivos les atraían como una buena cagada a un puñado de moscas viejas y gordas. Algo en el olor y en cómo refugían, pero no duraron mucho. Fueron abatidos en medio de la multitud de muertos vivientes sin que nadie reparara en ellos. Y esta vez sí, su cerebro se desconectó como un viejo ventilador que ha girado ya demasiado y se sumieran en las nieblas opacas del olvido. Pero nadie pudo localizar a Sandra o Iván. Solamente cuando miraron la pizarra de tareas descubrieron que Iván tenía guardia en las alcantarillas hasta las 2 de la tarde. Así que dos de los hombres bajaron hasta el sótano para ver si aún seguía allí. Bromeaban con la idea de que quizás Iván no se había enterado de nada y continuaba allá abajo sumido con el aire putrido de sus propios pedos. Cuando llegaron, no vieron a Sandra, que apareció de improviso saltando entre las sombras desde la jugular de uno de ellos. Consiguieron frenarla a tiempo, pero cuando aún lidiaban con ella, intentando reducirla, la cosa horrible que una vez fue Iván vino corriendo desde el fondo del corredor, con los ojos blancos y un grito escalofriante brotando en tropel de su garganta. La cosa se consiguió su objetivo, desnocando a uno de los hombres con un violento movimiento una vez tuvo su cabeza entre las manos. Por fortuna, para su amigo que había quedado petrificado en el suelo con una ardiente mancha de orina en los pantalones, la algarabia de la pelea había sido escuchada en el piso de arriba, donde imperaba una febril actividad. Uno de los tiradores del patio, ya con cierta maestría en el manejo de su fusil, acabó con ellos con hasta 7 disparos consecutivos. Iván se retorció en el aire haciendo grandes aspavientos con las manos antes de caer sobre el cuerpo de Sandra, privado ya de todo hálito, de una u otra clase. Al final de la jornada se sirvió con sopa caliente y se dijeron también algunas palabras sobre los caídos, y no solo sobre ellos, sino sobre todas las personas que habían vivido antes de la infección y que en aquel día habían sido devueltas al descanso eterno del que habían sido privadas. El discurso de Moses fue particularmente hermoso. Habló con voz clara y serena y tuvo aún algunos recuerdos para su hermano caído, el cojo, y para Mary, Roberto y todos los demás. Muchos rogaron por las almas de todos ellos. La noche trajo un silencio tan inusual que resultó no solo destremecedor, pero también insoportable. Capítulo 42 El nuevo día trajo sol y cenizas. Una ligera brisa hacía corretear los restos aún humientes de las piras de cadáveres que habían quemado el día anterior. Y Aranda, asomado a uno de los balcones, pensó en el holocausto nazi. Y si el indescriptible horror que habían pasado ellos se pudo parecer en algo al que padecieron todos aquellos judíos y polacos de la Segunda Guerra Mundial, se les ocurrió que no, que aquello todo, que ser incluso peor, debían de poder sobreponerse. Sobre las nueve y media, Moses y Aranda entraron en el despacho del doctor, quien ya se encontraba allí. El padre Isidro le recibía con una mirada sombrilla y una extraña expresión de desdén en su rostro cadavérico y demacrado. —¡Buenos días, doctor! —¡Saludó a Aranda! —¡Hola, Juan! —¡Hola, Moses! —¿Ya dijo algo? —¡Está tan callado como una pared! Aranda asintió, tomó una silla y se sentó delante del prisionero. Sin embargo, no dijo nada inmediatamente. Se tomó su tiempo para estudiarlo, para mirar su sotana raida y manchada con lo que parecían ser restos de sangre y tierra. Su cara estaba tan bien tiznada y sus cabellos ralos y sucios, dándoles un aspecto apelmazado. Un mechón blanco estaba pegado a su frente. —¿Cómo se llama usted? —preguntó Aranda al fin. No hubo respuesta. —Es usted un asesino —continuó Aranda. —Ha hecho más daño que esos muertos vivientes suyos. El padre Isidro sonrió. —¿Cómo lo hace? No hubo respuesta. —Los muertos no lo atacan. —¿Por qué? El padre Isidro rumió sus palabras, aumentando paulatinamente su sonrisa. Una fila de dientes perfectos asomó tras sus delgados labios. —Porque yo soy un hombre justo —dijo al fin. —¿Y qué quiere decir eso? El padre Isidro miró hacia algún punto indeterminado del techo y recitó despacio. —Te damos gracias, señor Dios todoperoso. —El que eres, que eres y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha de venir. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aranda se recostó hacia atrás soltando una exhalación. —¿Es eso lo que cree? —Que estamos ante el apocalipsis como a la cuenta de la Biblia. —Inconsciente. —Todavía lo duda —dijo mirándole súbitamente a los ojos. —Pero no me extraña. La Biblia ya nos habla de ello. Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Ni de su fornicación ni de sus robos. —Basta de eso —explotó Aranda. —Aquí el único homicida es usted. —¿Te atreves a juzgarme? —¿Tú que oyes el juicio adivino escondiéndote con estos hombres y mujeres? —Soltó una risa estridente y aguda que provocó una hueca de repulsión en el rostro de Juan. —Es inaudito —dijo el doctor que había estado escuchando la conversación con una ceja levantada. El padre Isidro se volvió hacia él iracundo. —¡No os dejen llamar maestro! —dijo Siciante. —Porque un solo maestro tienen, y todos son hermanos. Tampoco deben de hacerse llamar doctor, porque para ustedes Cristo es el doctor único. —¡Los títulos son palabras! —dijo Rodríguez. —Las palabras no importan, sino lo a qué le respaldan. —Yo soy médico. Curva la gente. —¿Tiene algún problema con eso? —Aranda retomó el hilo de la conversación. —¿Cómo se llama usted? —Yo soy Abadón, el guardián del pozo. —¡Mmm! ¡Una mierda! —¿Cómo se llama usted? —Yo soy Malak Hamavet. El doctor Rodríguez soltó un pequeño gruñido. —Malak Hamavet. Es hebreo. —explicó. —Significa rey de la muerte o ángel de la muerte. —Vaya que es usted muy ocurrente —dijo Aranda. —¿Por qué los muertos no lo atacan? —Porque soy un hombre justo. —¿Deben los hombres justos asesinar a los impios? —Por Dios, padre. —¿Qué le pasó? Los rasgos del rostro del padre Isidro se endurecieron a medida que sus ojos se velaban por una ira apenas contenida. —¡Dios vino a mí! —Él me llamó a su lado. Yo lo vi allí en su gloria, rodeado de la inmaculada luz de la salvación eterna. Y me dijo que no era mi momento. Que regresaré. Que tenía planes para mí. Y que él... Me perdonaba. Durante un tiempo no lo vi. No entendía, no supe lo que me quiso decir. Hasta que un día lo comprendí al fin. Salí afuera. A encontrarme con su ejército para ser juzgado y... Empezó a llorar sobrecogido por sus propias palabras. —Y fue hallado inocente. Fui nombrado uno de sus salvos. Y entonces él me mandó una señal. Un mensaje. Era una nota que traía el viento y vino a mí directamente a mis manos. ¿Entienden? Y supe cuál era mi misión. Ah, sí que lo supe. Aranda había entrecerrado los ojos como intentando descifrar sus palabras. —¿Y qué decía la nota? Preguntó. Moses a su lado cerró los puños inconscientemente. De pronto la expresión de beata revelación de locura desapareció. Volvió a emerger esa... La mirada aviesa y torcida que conocían ya también. —La nota decía... —¡Ah, por favor, sálvanos! No tenemos agua. Estamos aquí en la Plaza de la Merced. Río de nuevo. Debajo de su risa había un sonido tenue e inquietante, pero débil. Como el pitido de un asmático en plena crisis. Moses sintió que la sangre le subía como un torrente a la cabeza. Aunque había considerado la posibilidad en el pasado, averiguaron la forma... Sin equivocaciones que las notas de Isabel habían servido para traer aquel horror sobre ellos de pillo por la guardia baja. Apretó los dientes hasta que le dolieron las encías para evitar lanzarse sobre el cura. Aranda le miró brevemente con un rápido gesto de la cabeza. Había comprendido también que... —¿A qué nota se refería? —Recibe una nota de petición de socorro. Interpreta que Dios le está pidiendo que intente matarlos. —Preguntó Aranda. —Es usted un loco chiflado. —Yo sé quién soy. Y también sé quiénes son ustedes. Y sé lo que pasará. Aranda permaneció unos cuantos segundos mirándole a los ojos. —¿A cuánta gente ya ha matado? —Como toda respuesta, el sacerdote hizo un gesto vaco con las cejas. —¿A cuántos? —Sí, ¿a cuántos se ha sacado de su escondite y los ha lanzado contra su particular ejército de resucitados del señor? —¿Ah? ¿A cuántos? —De nuevo el silencio. —¿Por qué los muertos no lo atacan? —perguntó una vez más, ya sin esperanza de recibir una respuesta. —No quiere entenderlo, ¿verdad? —respondió el padre Isidro. —No sabría si hubiera escuchado las palabras del señor antes de que fuera demasiado tarde. Pero estaban todos, todos tan ocupados con sus formas tan estúpidas de pensar. —Fortunas personales, decadencia espiritual, ocultando el concepto mismo del pecado en aras de la prosperidad social, que olvidaron que él estaba vigilando. —No me hagan pesar. —Las drogas, la desigualdad fiscal, la hipocresía. —Ahora el señor se ha cansado. Empezar un mundo nuevo llevándose a los justos, separando la cizaña del heno. —Es demasiado tarde para todos. —El perdón de Dios ya acabó. —La... Pero Aranda se levantó de la silla y le dejó parroteando entregando a su incesante verborrea. Se acercó a Mooses y al doctor. —Salgamos un momento. Una vez estuvieron fuera del laboratorio del lector, Aranda soltó un profundo y pesaroso suspiro. —¿Qué piensas? —preguntó. —Que está como una puta cabra. —Soltó Mooses negando con la cabeza. —Casi me da pena. Necesito una bañera de Prozac y un electroshock en su jodida cabeza del lunático. —Sí, sin embargo, dijo Rodríguez reflexivo. —Es interesante algo que he dicho. —¿A qué te refieres? —¿Lo de que de Dios lo llamó a su lado y todo eso? —En fin. —Mira, trabajaba en el hospital como médico forense y comía todos los días con otros médicos. —Las experiencias cercanas a la muerte están muy documentadas. —Las recogemos como SMs. —Son interesantes. —Salvando cierto grado de variabilidad intercultural, los SM presentan bastantes patrones comunes como la experiencia extracorporal, el pasaje a través del reino de la oscuridad hacia una zona iluminada por una luz brillante y el encuentro con seres celestiales. —Si alguna vez he oído un relato sobre SMs, créanme, he oído muchos. —El de este hombre es sin duda uno de ellos. —Aranda apestañó. —¿Estás jugando, verdad, Doc? —En absoluto. —El Instituto Gallup hizo un estudio que estaba a su vez basado en un análisis anterior emitido por otro grupo de investigadores de no menos renombre. Se determinó que de cada 100 personas que han estado clínicamente muertas, el 40% ha tenido experiencias similares a la SM prototípica que les acabo de describir. —¿Y a dónde quiere llegar con esto? —No entraré en si realmente pasó algo o no. —No me parece el momento ni el lugar para semejantes conjeturas. —Lo que quiero decir es que nuestro cura pudo realmente haber tenido esa experiencia que él, en sus circunstancias personales, identificó como religiosa. Lo que nos lleva a identificar una premisa obvia. Que el padre estuvo en algún momento clínicamente muerto. —¿De acuerdo? —dijo Aranda despacio. —Creo... Creo que ahora sé lo que quiere decir. —¿Que están diciendo que es una especie de... ¿Zombie? —pergunto Moose, es confuso. —Bueno, yo no diría eso. Pero si estuvo clínicamente muerto durante... No sé... Puede que un minuto o un minuto y medio... Es posible que el agente patógeno que ha identificado en todos los caminantes y que hemos analizado se hiciera con el control de su organismo. Al menos en parte. Pero no me explico cómo pudo sobrevivir a eso. El virus del que hablamos es extraordinariamente agresivo. Sabemos que está en el aire. Por todas partes sí que infecta a todos los seres humanos que fallecen. Tomando el control de todas las palancas, por así decirlo. Haciendo que vuelvan al estado de semivida prolongada que conocemos también. Pero... No sé cómo consiguió controlarlo. Una vez que el agente se instala en la sangre, el proceso es imparable. Reflexionó por unos instantes antes de continuar. Me gustaría examinarlo. Analizar su sangre, su tejido celular... Todo lo que sea posible. Doctor, dijo Aranda despacio. Francamente, no veía el momento. Capítulo 43 El Dr. Rodríguez se mantenía encerrado en su pequeño laboratorio tanto tiempo como lo era posible. Pidió que le llevaran la comida allí mismo y se acostaba tarde y se levantaba temprano. Aranda pasaba horas largas acompañándolo, aunque percibió que cuando se trataba de hacer pruebas de análisis, el doctor prefería trabajar en silencio. El sacerdote fue movido de nuevo a una de las habitaciones adyacentes. De vez en cuando se regalaba con exaltados discursos llenos de ominosas citas del apocalipsis. O se entregaba la tarea de profetizar horribles desastres para todos los que se escondían en el campamento. Cada vez que volvía, Aranda le preguntaba si había novedades. Pero el doctor protestaba en voz baja con algunos gruñidos ininteligibles. Luego declaraba que no quería equivocarse y rogaba paciencia. Susana se encontraba ya sorprendentemente mejor. Después de un largo y reparador sueño, aceptó una invitación a jugar a las cartas y pasó una tarde agradable en compañía de José, Urigan y Dozer. El corpulento Dozer también se encontraba mucho mejor y aunque durante la partida, tendido sobre la cama, estuvo inclinándose sobre un costado y el otro no acusó dolor. Aranda intentó también hablar en varias ocasiones con el párroco, nunca obteniendo nada. Ni siquiera su nombre es real. A aquellas alturas, apasionados delirios le inspiraban más compasión que otra cosa. Moses, por su lado, pasaba casi todo su tiempo con Isabel. —Me siento como una especie de ángel de la muerte —le dijo ella mientras compartían un atardecer cuajado de tonos anaranjados y rosas. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Moses. —No lo sé. Primero fue la casa de la Plaza de la Merced, luego nosotros, tu casa de la Calle Beatas y ahora aquí también. —Isabel —dijo Moses, pasándole una mano por encima del hombro. —Tú no tienes la culpa de nada de esto. El hombre que ha provocado todos esos desastres está ahí adentro con el doctor. —Pensé en ir a verlo. —No quieres verlo. —No quieras verlo. Es un pobre hombre de mente que ha perdido el juicio. —¿Y sabes qué es lo más curioso? —Si de verdad era el doctor puede descubrir la razón por la que los muertos vivientes lo ignoran, entonces podremos decir que quizá Dios sí le señaló a él entre todos los hombres. Pero como suele ocurrir, me la interpretamos sus designios, y lo que pudo ser un vehículo para la salvación de todos los que habíamos sobrevivido, casi se convierte en la hoja de la guillotina. —Isabel reflexionó sobre sus palabras. —¿Qué harán cuando el sacerdote... —Bueno, termine de examinarlo. —Encerrarlo. —Como cualquier criminal. —Lo mantendremos encerrado en alguna parte. Podrá salir a pasear y en Navidad tendrá una comida especial. —Dime qué otra cosa podemos hacer. —Isabel la sintió. —¿Crees en Dios, Moe? —Sí, creo que sí. Él me ayudó a salir de la vida que llevaba. Antes, bueno, era un poco diferente de como soy ahora. Bebía mucho, vivía encerrado en mí mismo, para mí mismo. Hace poco me enfadé con él, ya sabes, cuando me arrebató a Josué. —Dios, cómo quería a ese hombre. Me enfadé con él por permitir que todo esto sucediera. —Ya han muerto tantos, Isabel, tantos. Pero ahora pienso de manera diferente. Escuché a ese pobre loco hablar y escuché su historia, y ahora estoy convencido de que él nos ha traído a ese hombre. Que guarda la solución a todos nuestros problemas. —¿De qué lo conseguiremos? —Que él aprieta, pero no ahoga. Y como decía mamá, que siempre que cierra una puerta, abra una ventana. Isabel suspiró, observando cómo las nubes evolucionaban ante sus ojos. La luz cambiaba a cada poco, arrancando destellos brillantes a las formaciones más altas mientras que la oscuridad caía lentamente sobre el campamento. —Mou, dijo Isabel en voz baja. —Sí. —Abrázame. Moses volvió a rodearla con su brazo y la trajo hacia sí. Ella se acurrucó en su costado, apoyando la cabeza contra su hombro. Permanecieron en silencio sin decir nada mientras pasaba otro día. Un día más. Solo un día más. A las seis y cuarto del siguiente día, el Dr. Rodríguez llamó a la puerta del dormitorio de Aranda. Este le recibió medio desnudo y soñoliento. —Antonio, dime, ¿ocurre algo? —Creo que sé que ocurrió, dijo, con una media sonrisa en su cara fatigada. Aranda le miró perplejo. —De acuerdo, dijo reaccionando al fin. —Por favor, solamente dame un minuto para ponerme algo y me lo cuentas. Diez minutos más tarde, estaban otra vez en su laboratorio. Había una buena colección de latas de refresco con cafeína sobre la mesa. Era evidente que el Dr. había estado trabajando toda la noche. —Mira esto. Le enseñó unas muestras que había colocado en unos cristales, de los que se usan para observar por el microscopio. Los colocó en la pletina y le invitó a mirar con un gesto en la mano. —¿Y qué estoy viendo? —pergunto Aranda tras inclinarse y echar un vistazo en el ocular. —Uf, lo siento. Bien, mira, son drazas encontradas en la sangre de nuestro cura. Naturalmente, antes de nada, decir que sí, indiscutiblemente el hombre está infectado hasta los huesos del mismo agente patógeno que puede encontrarse en cualquiera de nuestros zombies, con una sutil diferencia. —Pero a esto iremos luego. —Sí, lo imaginaba, dijo Aranda, echando otro vistazo al microscopio. Vio unos corpúsculos rodondos moviéndose perezosamente circundados por unos puntos negros que se agitaban nerviosamente. —Claro, dijo el doctor. Pero encontré algo más. Había indicios de una antigua enfermedad conocida como síndrome de Gullian-Barre. Es una enfermedad muy seria, Juan. Una clase de neuropatía aguda y autoinmune que infecta el sistema nervioso, tanto el periférico como el central. Se cree que ocurre como resultado de un proceso infeccioso agudo en donde hay un descontrol del sistema inmune. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo importante aquí es que es una enfermedad severa que nunca se pasa por alto. Empieza con una parálisis ascendente con pérdida de fuerza en los miembros inferiores y posteriormente se extiende a los miembros superiores, alcanzando cuello y cara, con la consecuente pérdida de los reflejos tendiosos y profundos. —¿Esa enfermedad tenía el sacerdote? —La tuvo. —Al menos. —Aquí vino lo interesante. —Es obvio que nuestra cura debió ser atendido, me refiero a ayuda hospitalaria, o habría acabado muerto. De eso no hay ningún tipo de duda. —Pues bien, el tratamiento recomendado para los enfermos de Gulliam Barre es... —La plasmaféresis. —El doctor le miró con una randeanda sonrisa. —Doctor, no sé muy bien de... —Ah, sí, 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 perdón. —La plasmaféresis... —Bien, es un procedimiento mediante el cual, a través de una máquina separadora celular, se produce la extracción de plasma global. —¿Comprendes? —Cambiar la sangre, ¿es una diálisis? —En absoluto. —Extracción de plasma global, dijo, poniendo mucho énfasis en la última palabra. —Toda la sangre se cambia y se renueva. —Ok, entiendo. —Tiene muchas complicaciones. —Por eso creo que encaja. —Desde hipotensión a parestesia o... —Gingiborragia. —Estoy hablando de paros cardíacos, Juan. —Paros cardíacos. —Repite Baranda. —¿Eso pudo provocar su estado de clínicamente muerto? —Desde luego que sí. —Y en ese tiempo es posible que el agente patógeno que hemos identificado empezara a invadirlo y actuar. —Y pudo que después de que él se recuperara, de que lo trajeran de vuelta, los procesos de plasmaferesis se reanudaron en poco tiempo. Al fin y al cabo, era eso, o arriesgarse a su enfermedad y que acabara matándolo. —Ok, te sigo, dijo Aranda, vivamente interesado. —Veras, dijo el doctor parándose de punta con la lengua por el labio inferior. —Intentaba encontrar una forma sencilla de explicar a Aranda su teoría. —El problema de los antivirales es que atacan a la gente. —Una vez de ahí, en una entrevista a Carlos Monfil, un investigador de la Universidad de California, él postulaba que los antivirales son ratoneras, que es preferible dejar que el sistema de cada persona controle el virus. Y cuando eso sucede, ya no tenemos que preocuparnos por saber dónde se encuentra este virus. Porque el sistema inmunológico lo localiza y acaba con él. —Los medicamentos no tienen esa capacidad, pues funcionan contra un solo tipo de virus, tal como es si se comportan en el momento de utilizarlos. —Eso es lo que creo que pasó en el caso de nuestro sacerdote. Que la plasmaféresis dio un respiro a su sistema inmunológico, que pudo reaccionar a tiempo y controlar la infección. Aranda se dejó caer a una silla cercana. —¿Pero eso explica por qué los muertos lo ignoran, Antonio? —No tengo equipo suficiente para hacer las pruebas requeridas, pero desde luego, entre otras cosas, esa puede ser una de las causas. La transpiración constituye un proceso natural para eliminar las toxinas del organismo, y es un dicho que ciertas enfermedades como la diabetes y algunas otras relacionadas con problemas del hígado provocan olores característicos. Es posible que los zombies se identifiquen a eso de alguna manera. —¿Cómo pasa con las feromonas, auténticos pasaportes del mundo de los insectos? —Sí, sí, he leído sobre eso —dijo, paseando la mirada por la mesa de análisis. Tenía una sola pregunta dando vueltas en la cabeza, pero casi le daba miedo formularla. —De acuerdo. Lo que quiero saber es, ¿se puede utilizar la sangre del sacerdote para conseguir o reproducir los efectos de su inmunidad frente a los zombies? Esta es la sutil diferencia de la que hablaba del principio. Verás, sería imposible hacer una vacuna con los medios que dispongo. Estos virus se aíslan en un laboratorio y se las manipula borrándoles su ADN. La función que tienen para implantarlas es una nueva, la de destruir a los virus en su mismo género. Se les dota de una sustancia química que usan como arma letal contra sus excompañeros virus, y hacen más cosas, como insertar límites de réplicas para evitar una superpoblación. Todo eso se realiza con costosos equipos y grandes equipos humanos. Pero también podemos hacerlo a la vieja usanza. —¿Y cómo es eso? —Es la historia de las vacunas —continó el doctor. Cogió otra silla y se sentó frente a él. Verás, en China los pacientes que sufrían tipos leves de viruela les arrancaban sus pústulas secas para molerlas y conseguir un polvo que luego se introducía por la nariz para conseguir inmunizarse. Los turcos ya hacían eso en el año 1700. Se inoculaban con fluidos tomados de casos leves de enfermedades contagiosas y vaya que sí funcionaba. La buena noticia es que nosotros ya tenemos ese caso leve de zombificación, o como quieras llamarlo. —¿Nuestro cura? —Sí, nuestro cura. Repitió el doctor con una sonrisa. El agente patógeno que descubrimos está latente. Vivo, activo, pero controlado por su sistema inmunológico. Se replica e instala en sus células continuamente, pero su sistema las destruye con una rapidez pasmosa. Esto generalmente acabaría con cualquier sistema rápidamente, pero a su vez el virus actúa como esas células madre de las que hablamos aquella vez. ¿Recuerdas? —Sí, sí. Es lo que hace que esas cosas sigan moviéndose y viviendo incluso con sus órganos vitales destrozados. —Eso es. Así que el sistema se replica constantemente y se mantiene estable. Es más, sospechó que el agente patógeno podría estar alargando de alguna forma la vida de ese hombre. —¿Has visto su aspecto? —No has visto sus heces, desde luego. —¿Doctor? —preguntó Aranda de repente. —Sí. —¿Por qué siempre dice agente patógeno en lugar de virus? —Es mucho más corto. —Hijo, la seguridad social se encargó de banalizar tanto esa palabra que ningún profesional de medicina debería ya usarla bajo ningún concepto. Aranda soltó una sonora carquejada. Capítulo 44 A primera hora de la tarde, toda la comunidad se encontraba en la sala acostumbrada. Habían sido avisados de que el Dr. Rodríguez y Juan Aranda iban a poner sobre la mesa por fin los resultados de las investigaciones. El Dr. Rodríguez apareció casi diez minutos tarde. Aún así, recibió un estruendoso aplauso cuando recorrió el pasillo central en dirección al pulpitor. Todos sabían demasiado bien lo duro que había estado trabajando en su pequeño laboratorio y se encontraban nerviosos e intrigados por conocer sus hallazgos. El Dr. pidió silencio levantando ambas manos y sonriendo con cierta timidez. Cuando habló, sin embargo, lo hizo con voz clara, fuerte y firme. Les contó todo lo que había descubierto sobre el virus, cómo actuaba manteniendo activos a los caminantes y también sus más recientes descubrimientos sobre cómo el padre Isidro mantenía dicho virus latente en su interior. Cuando terminó la exposición, hubo una tanda de preguntas. Casi todas eran recurrentes sobre temas y expuestos que precisaban de una explicación más sencilla con palabras que todos pudieran comprender. De esas preguntas se encargó Aranda. Cuando ya no hubo más brazos levantados, Aranda expuso contacto infinito a la siguiente parte del plan. Había que probar la cepa del virus debilitado en alguno de ellos. Se produjo un intenso silencio. Aranda continuó entonces explicando que sería muy poco a poco. Inocularían cantidades controladas para estudiar, bajo la supervisión del Dr. Rodríguez. Cómo reaccionaba el organismo a la infección, etcétera, etcétera. Pero también indicó que naturalmente todo el proceso no estaba carente de peligro, incluyendo el riesgo de muerte. Por último, se apresuró a anunciar que no estaban buscando un voluntario. Eso despertó un murmullo en la sala. Con una sonrisa comunicó que ya tenían a alguien dispuesto a probar la cepa. —Sí, voy a ser yo —dijo. Un nuevo rumor recorrió la sala y no faltó quien se puso de pie con ambas manos ahogando una exclamación de horror en la boca. Alguien chilló una rotunda negativa. El experimento y su airada protesta se reunieron varios víctores de diversos puntos de la sala. Pero Aranda cortó de raíz las diferentes reacciones continuando hablando. —Sé lo que piensan, y se los agradezco. Pero no quería provocar un debate interminable sobre si se debe hacer o luego sobre quién debe hacerlo. —Es mi prerrogativa. Cuando les he dicho que soy voluntario, no era ninguna falacia. El doctor ya me ha inoculado a la primera dosis de la cepa hace horas. Miró su reloj de muñeca con un modelo simple de Casio digital. —Bueno, más exactamente, en 90 minutos. Una exclamación de asombro se levantó entre los oyentes. Los que estaban de pie se dejaron caer en sus asientos como si les hubieran empujado. Aranda vio expresiones de asombro, de manifiesto horror y de pena. Y aún otras, miradas valientes que le contemplaban con una mezcla de fascinación y reconocimiento. —Llegué aquí cuando Carranque ya era un campamento de marcha, dijo entonces Aranda. Un campamento que funcionaba y que sobrevivía. Y me acogieron con brazos abiertos y el corazón generoso. —Desde entonces me he sentido muy querido aquí y quiero que todo nos vaya bien. —A todos. —Por eso he hecho lo que he hecho. —Y comprendanme. No hace tanto tiempo tomé la decisión equivocada de mandar a Jaime al desastre. Y esa decisión casi acaba con Dozer también. Era mi turno de aceptar mi parte de riesgo. Además, continuó con otra sonrisa en el rostro sincero. Quiero añadir que por el momento me encuentro perfectamente. Hubo algunas risas, aunque pocas y difuminadas. Y no tardaron en desmanecerse. —A partir de este momento estaré todo el tiempo en la enfermería. Vigilado como lo está nuestro prisionero. No sabemos qué puede pasar. Dozer, que por cierto se encuentra ya muchísimo mejor para todos los que han estado preguntando. Tiene instrucciones de utilizar su arma si... Bueno... Sí, mis ojos se ponen en blanco y todo eso, pero confieso que no quiero que eso ocurra. Sugeriría de hecho tratar de tener una actitud positiva con todo esto. Y esto es todo por hoy. Bueno, eh... Carmen y el Dr. Rodríguez les mantendrán informados de los procesos y el progreso de este experimento. Si quieren pasar por la enfermería cuando les apetezca, ya saben que son todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. La mayoría de los asistentes se quedaron plantados en sus asientos, comentando la impactante noticia entre ellos. Muchos se acercaron a Aranda y al doctor llenos de preguntas y palabras de ánimo, preocupación y apoyo. Aranda les tranquilizó haciendo bromas y en general intentando quitarle importancia al hecho de que un virus desconocido y letal causante de la mayor pandemia conocida por la humanidad en toda su larga historia corría por sus venas. Al día siguiente Aranda pasó su reconocimiento médico completo con nota. Las muestras de orina, aéss y sangre indicaban una evolución positiva de la hipótesis de actuación que habían trazado el doctor. Durante todo el día recibían numerosas visitas y luego pasó la tarde jugando a las cartas junto con Jaime, Susana y algunos otros. Las risas de todos ellos podían escucharse muchos metros de alrededor. Por la noche antes de dormir el doctor le inoculó otra dosis del virus. El padre Isidro fue trasladado al campamento falso ubicado al otro extremo de la ciudad deportiva. Las ventanas tenían barrotes y la puerta de pesado metal se cerraba sólidamente con fuertes candados. Le dieron al menos un poco de lectura. Para sus horas de soledad, un ejemplar le da la Biblia. Isabel, esta vez intencionalmente le hizo llegar una segunda nota, la cual decía Lo perdono. A eso de las tres y media de la mañana, Carmen despectó al doctor. Es Juan, doctor. Está ardiendo. Juan temblaba en su cama quejado de una fiebre repentina de casi 40 grados. Carmen sugirió un baño de la piscina para bajar la temperatura, pero el doctor cenacó rotundamente. La fiebre es un agente protector natural frente a la agresión microbiana. Carmen. A temperaturas tan elevadas, nuestras defensas se activan más rápido y se vuelven más eficientes. Sin embargo, si le aplico una dosis de ibuprofeno... Al mediodía, Aranda aún seguía sufriendo de fiebre, aunque algo más baja. Se sintió mareado. Tenía el estómago revuelto y apenas quiso probar bocado. ¿Es buena o mala señal? Le preguntó Moses al doctor cuando fue a verlo, acompañado de Isabel. La verdad es que no lo sé, contestó el doctor cabizbajo. Pero aquella noche, tras meditarlo mucho, el doctor volvió a inocularle la dosis que estaba programada. Al tercer día, la temperatura de Aranda subía a unas décimas por encima de las 40 grados. Esta vez el doctor le recetó paracetamol y le obligó a beber agua y numerosos zumos envasados. La orina que dejó en el baño tenía la pestilencia del moho. Al anochecer, con lágrimas en los ojos, el doctor Rodríguez le inoculó la cuarta dosis. Cuando terminó, dejó caer la jeringa al suelo. La mano le temblaba como el día que tuvo que sujetar un flexo para salvar su vida. En el hospital Carlos Saya, le parecía que había pasado toda una vida desde aquel haciago día. Aranda tuvo sueños infames. En ellos, él estaba en una cuna y sus padres venían arrastrando los pies por un largo pasillo, susurrando palabras desconocidas que sonaban como si tuvieran la garganta llenas de algas muertas. Intentaba escapar, pero los barrotes, herrumbrosos y húmedos, eran fuertes y sólidos, y no se desplazaba ni una pise. Entonces, la habitación empezaba a llenarse de un agua negra y oscura como una mancha de petróleo, y él intentaba encaramarse a los barrotes. Pidió socorro con su voz infantil, pero sus padres ya no estaban allí. Habían desaparecido, y de la oscuridad de esa agua ponzoñosa, que se filtraba por todas y cada una de las barrosas del suelo, emergieron manos pútridas y crispadas que se abalanzaban sobre él. Se despertó chillando con la boca seca como una piedra, en un erial. Y Carmen le suurró palabras cariñosas. Le dio agua y le mojó la frente con un paño húmedo. Mis... Mis padres... Dijo Aranda, todavía medio sumergida en el oscuro mundo onírico que se había construido. Tranquilo. Duerme. Le imprimió un beso en su frente sudorosa. La mañana trajo mejores noticias. Aranda había vuelto a una temperatura más o menos normal, aunque en ocasiones subieron las décimas por cortos periodos de tiempo. Durmió casi todo el día. Al amanecer del octavo día, Carmencita se despertó sobresaltada en su butaca, situda al lado de la cama de Aranda. Estaba vacía. Corrió a llamar al doctor. Lo buscaron por toda la enfermería, pero sin éxito. Con lágrimas en los ojos, Carmen salió a la zona de las pistas a buscarlo, pero éstas estaban completamente vacías. Lo buscaron también en el interior del edificio y por donde pasaban, iban llamando a las puertas para dar voz de alarma. El doctor Rodríguez golpeó la puerta de la habitación de Moses, y éste salió a recibirlo alarmado. Al fondo, apenas visible por la luz que entraba por la ventana, estaba Isabel, desnuda entre las sábanas. Es Juan. No lo encontramos por ningún lado. No lo... Pero no pudo continuar. En poco tiempo, casi todo el mundo se encontraba recorriendo las instalaciones. Hosté, vestido únicamente con unos viejos calzoncillos y un fusil, acompañaba a Moses por los corredores del edificio. Tampoco pudieron encontrarlo en la piscina, ni en la cocina o en la cafetería. Fue finalmente José quien lo vio primero. Se sentó en el suelo, incapaz de sostenerse de pie. Por sus mejillas resbalaron dos cálidas lágrimas. Allí, dijo, señalando la alambrada. Moses miró en la dirección que éste señalaba. Su corazón la dió con fuerza. No había duda. Aranda había usado las alcantarillas, como lo hizo la primera vez que llegó a Akarrangue, para salir al exterior. Estaba allá afuera, el primero de muchos apoyado contra la reja del recinto, completamente desnudo y sonriendo con la alegre inocencia de un niño. Los zombies se arremolinaban a su alrededor, pero ninguno, ninguno de ellos parecía reparar en que él estaba ahí mismo. Fin.